¿Qué pasa mi amigo? Lo miro agüitado Mi novia se fue y solo me ha dejado Le pudo traición porque es lo que sucedió No entiendo razones pero soy muy pobre No siga mi compa se fue con otro hombre La mera verdad se duele pero le atinó Por un rico con carro nuevo me abandonó No se aguste vamos a pisar Yo traigo unas gorras para parrandear Nos vamos al antro, nos emborrachamos Y verá que todo estará olvidado Buena idea me estoy animando Ya tenía ganas de echarme unos tragos Y si tengo suerte y me consigo otra Que no sea tan zorra, que no sea tan zorra ¿Qué rollo compa Chiri? ¿Me ha pasado? Sin palabras poco cortinas Entonces, salud Nunca sé tu sentido viejo No se aguste vamos a pisar Yo traigo unas gorras para parrandear Nos vamos al antro, nos emborrachamos Y verá que todo quedará olvidado Buena idea me estoy animando Ya tenía ganas de echarme unos tragos Y si tengo suerte y me consigo otra Que no sea tan zorra, que no sea tan zorra Que no sea tan zorra